Hola, bienvenidos y bienvenidas a Notas Glamour Artesca. Mi nombre es Gloria y en esta oportunidad les muestro mi December Daily terminada. Ya hago ya, acá le puse estos moñitos y le coloqué esa blonda con esa guirnalda, perdón, esa corona en die-cut, la maderita que me la regaló Albert. Y bueno, la quise muy sencilla porque cuando uno los guarda, ahí sí tiene mucha razón cuando le dice a uno que uno los guarda y se daña. Entonces a las portadas no demasiado volumen, al menos en mi caso, a menos de que le vaya a hacer una caja que me lo proteja. Pero como no se la hice, entonces así quedó mi portada. Este es un troquel de estrella y con la estrella que me quedó troquelé estas otras pequeñitas para adornar esta página que no me gustaba mucho. Ya empecé a sacar mis primeras fotos para colocarlas y todas las páginas van a tener estos desplegables para añadir pues la cantidad de fotos como que yo quiera y poder añadir como más. Esta quedó con estos marquitos, los procesos de estas páginas están en los videos anteriores. Esta quedó con estos stickers y aquí va a ir cumpleaños de mi esposo que es el 7 de diciembre. Esta quedó con esta ardillita, con esta bota que es un troquel, aquí coloco este tag. Esto es pluma, me encantaron y los arbolitos son con polvos aterciopelados que por ahí les dejé el tutorial de cómo aplicarlos. Acá en esta hojita les voy a mostrar cómo quedan esos polvos. Esta es con la Fuse y así tiene espacio para la foto. Miren el efecto de los polvos. Les voy a prender otra luz para que vean cómo alcanza a percibirse cómo se ve. Se ve peludito y se siente peludito. Eso es lo lindo de los polvos aterciopelados. Los compré en Vanilla Scrap por si alguna quieren. Miren qué bonita, es que ahí no se nota casi desde arriba por la luz, pero se sienten al tacto deliciosos. Parecen peluches, entonces para los Papá Noel y para estas épocas, para uno adornar este tipo de cosas, me parece que da un efecto muy bonito. Mírenme en estos arbolitos, los hice con el mismo cartón que hice en la portada y me parece que se ven lindos, a pesar de que la joya ahí los separa. Y estos, pues, estos otros... Ese arbolito que hice con blondas lo vi en el canal de Chanti, mi amiga de artesanía Chanti, para que pasen y lo vean. Y este fue un recorte de papel y le coloqué el tag. Me encantó ese efecto como de montañas y ese huevo ahí asumándose se ve lindo. Espero les haya gustado. Acá voy a empezar ya a añadir las fotos. Ese tag es para copiar, pues, journaling y le pondré mucho más, pues, pero más adelante. Por ahora comenzaré con las fotos. Yo mi Navidad la comienzo con el 7 de Diciembre porque acá hacemos el Día de las Velitas y además ese día es el cumpleaños de mi esposo. Entonces, como comprenderán, celebramos en grande. Todavía no he sacado las fotos de, como del cumpleaños, de la torta y de todos en familia y toda la cosa. O torta no, porque ese huevo no hubo torta, hubo un asado. Y sí, nos tomamos las fotos como todos juntos celebrando. Ahí sí están mis dos hijos prendiendo velitas, que sé que no ven mucho porque estas son fotos de estas con la cámara instantáneas. Y estas son ese día temprano en un centro comercial, acá cerca de mi casa, donde hay un árbol inmenso y uno entra y adentro hay una cabaña muy bonita. Y bueno, les saqué unas fotos a los niños, aunque el adolescente no quería como mucho. Pero bueno, ellos a esa edad como que no quieren fotos, no quieren nada. De todas maneras, al final como que accedió. Y Mateo sí, ustedes saben que está en esa edad que no es sino posar. A él se le encanta. Las fotos son pequeñas y de pronto por eso ustedes ahí no alcanzan como a percibir mucho. Aquí en estos marquitos van a quedar fotos más pequeñitas. Y ya por aquí sí salen los dos. Espero les haya gustado. Se animen a hacer el de ustedes, a mostrarnos el proceso de colocar todas esas fotos y todos esos elementos con que lo van a adornar. Recuerden que esto es Notas Glamour, Arte y Scrap. Que mi nombre es Gloria y que suscribirse es gratis. Si les gustó el video, regaleme su like. Un beso. Chao. Chao.